¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Ajelismo! Bahía Príncipe, un sueño hecho realidad. Me voy a Dios, muy pronto volveré. Me voy a Dios, muy pronto volveré. Me siento muy triste, hoy me marcharé. Aunque iré muy lejos, prometo volver. Gracias, buen amigo, por darme tu amor. Te llevo conmigo en mi corazón. Muy agradecido, yo me iré de aquí. Gracias, buen amigo, me hiciste feliz. Volveré, volveré. Amigos, le prometo volveré. Volveré, volveré. Con tantas atenciones volveré. Yo volveré, je, je. Yo volveré, je, je. Gratos recuerdos llevo de Bahía Príncipe. Yo volveré, je, je. Yo volveré, je, je. Es bueno bailar, cantar y gozar en Bahía Príncipe. Yo volveré, je, 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 je. Ey, mami. Gózatelo. Estoy aquí. ¡Ajelismo! Chau, 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 chau. Bye, 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 bye. Ole, 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 ah. Yo volveré. Ay, sí. Yo volveré. Aquí. A Bahía Príncipe. Yo volveré. Aquí. Yo volveré. Ay, sí. A Bahía Príncipe. Yo volveré No llores, no llores Chau, chau, chau Bain, bain, bain Oe, oe, a Oe, oe, a Chau, chau, chau Bain, bain, bain Oe, oe, a Oe, oe, a Yo volveré Yo volveré A Bahía, príncipe Yo volveré Yo volveré A Bahía, príncipe Me voy, adiós Muy pronto volveré Me voy, adiós Muy pronto volveré Adiós Me voy, adiós Muy pronto volveré Me voy, adiós Muy pronto volveré Me siento muy triste Hoy me marcharé Aunque iré muy lejos Prometo volver Gracias, buen amigo Por darme tu amor Te llevo conmigo En mi corazón Muy agradecido Oh, 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 oh